Pregunta del diputado don Sergio Sallas López, del Grupo Parlamentario Mixto. Señora ministra, el Gobierno anunció un fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas con el fin de contribuir a la reconstrucción social y económica de nuestro país. Me gustaría que en su intervención garantizara que Navarra podrá participar de ese fondo y también que si en la reunión que hay prevista mañana en el marco de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico se fijará la cuantía y la forma en la que Navarra podrá participar de este fondo. Muchas gracias. Gracias, señor Sallas. Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señor Sallas. La respuesta es evidentemente. Usted me preguntaba a propósito de si tenía previsto convocar la reunión. Usted ya ha anunciado que la reunión se celebra mañana. Si la reunión es para el objetivo que usted plantea de ver cómo Navarra participa de esa distribución de fondos y cómo podemos tener en cuenta la situación singular de un régimen foral, la respuesta es sí. Gracias, señora ministra. Señor Sallas López. Gracias, ministra. Yo le agradezco que cuente con Navarra a la hora de poder participar de ese fondo. Como sabe, nuestra comunidad es una comunidad que ha sido gravemente azotada por el coronavirus. Es verdad que hoy estamos en unas cifras más esperanzadoras porque tenemos un sistema sanitario fuerte, forjado durante muchos años, muchos de ellos con gobiernos de UPN, porque tenemos también unos magníficos profesionales de la sanidad y porque el pueblo navarro se ha comportado de manera ejemplar. Pero aún así seguimos necesitando la solidaridad del conjunto de los españoles para poder reforzar ese sistema sanitario y para poder poner en marcha ayudas a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas. El convenio económico es un instrumento que regula las relaciones económico-financieras entre Navarra y el conjunto del Estado. Es un instrumento histórico, pero que también tiene amparo constitucional y que tiene dos características fundamentales. En primer lugar, la bilateralidad y en segundo lugar, el pacto. Navarra es una comunidad solidaria con el conjunto de España, que contribuye no sólo en función de sus habitantes, sino de su renta. Y esa solidaridad con la que siempre ha obrado el conjunto del pueblo navarro es hoy la que pide al conjunto de España. Navarra tiene que participar de este fondo de manera suficiente y justa, pero no sólo de este fondo, sino también de otras ayudas que a nivel europeo puedan venir. Pero, señora ministra, hemos escuchado también y hemos leído en algunos medios de comunicación que una de las posibilidades de financiar este fondo puede ser el remanente de los ayuntamientos. A mí me gustaría que en su respuesta desmintiese esta información, porque, como sabe, nuestro partido es un partido municipalista, que tiene muy a gala la defensa de la autonomía municipal y que no estará de acuerdo en que el gobierno haga políticas con un dinero que es de los ayuntamientos. Muchas gracias. Gracias, señor Sayas. Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Sayas, yo no voy a caer en la trampa de que ustedes se inventen una noticia para que yo aquí ahora la desmienta y parezca que son ustedes los que han arrancado un compromiso al Gobierno. Esto es más antiguo que la tos. O sea, no lo voy a hacer. Y creo que para usted es muy interesada la pregunta. En ningún momento ni se ha trasladado, ni se ha contado, ni ha habido ninguna reunión que intente asimilar que la dotación de este fondo tenga para nada una procedencia o una fuente financiera por parte de las entidades locales. Nunca, en ningún momento, en ningún medio y para nada esa información se ha transmitido. Por eso, lo que creo que sí es sorprendente, señor Sayas, es que ustedes no salen del asombro, señorías de la derecha, de que el Gobierno de España haya puesto un fondo no reembolsable, que no es un préstamo, que no tiene interés, a disposición de las comunidades autónomas. Claro, para ustedes esto es una novedad de tal característica que en todo momento piensan que hay trampa detrás del fondo. Y van buscando dónde y en qué momento se van a encontrar ustedes con esa trampa. Pues se lo digo ya, no sigan buscando. Es un fondo sin trampa ni cartón que se destina a las comunidades autónomas para que puedan ellas compensar el gasto sanitario, para que sea el Gobierno de España el que se endeude y no pase esa deuda a las comunidades autónomas, para que podamos compensar parte de la caída económica que va a tener esta crisis también en los recursos propios de las comunidades autónomas. Y se lo digo con claridad, dejen de frotarse los ojos. Es así. Este Gobierno apuesta por las comunidades autónomas y la mejor expresión es que pone a su disposición 16.000 millones de euros sin ningún tipo de condicionalidad que les permita seguir prestando servicios de calidad a los ciudadanos, básicamente el servicio sanitario que hoy por hoy es el orgullo de este país. Muchas gracias. Pregunta dirigida al señor Ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro del Grupo Parlamentario Vox. Pregunta del Grupo Parlamentario Vox.